Allá en los tiempos del Overground, baby Y en un portalito que en Belén había Allá a las doce y... Allá a las doce de la noche y wey Vino al mundo un rey llamado el Mesías Los pastores de juguetes fueron los primeros Que llegaron a una corta y dos musioneros Se pusieron a cantar Viva el niño Dios, que lo digo yo Niño Jesús, que es chiquita y bonito Mi chico Jesús, que lo quiero yo Mi chico Jesús, que lo quiero yo